Ciencia y tecnología, en 7 días, tu canal. Un nuevo fenómeno se aproxima. Es en el mes de julio del año 2022 que llega la superluna, lluvia de estrellas, asteroides y mucho más. ¡No te lo puedes perder! Esta clase de fenómenos siempre se han caracterizado por ser de mucho interés para la ciencia, para aficionados y para todas las creencias que existen, ya que tendría que ver como señales que alertan ante la llegada de fenómenos de la naturaleza o eventos apocalípticos. Será durante este mes que llegan grandes fenómenos que serán presentes y se podrán observar de diferentes lugares del planeta. México es uno de los lugares más favorecidos en cuanto a lo que su observación trata. Dice la Biblia, en Génesis 1.16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. La lluvia de estrellas o lluvia de meteoros es otro de los fenómenos más llamativos que llegarán durante el transcurso de este mes. Esta vez es la lluvia de estrellas, que se conoce como Pisces austrínidas. Se dice se podrán observar durante el 15 de julio hasta el 10 de agosto, con su máximo punto de esplendor el 29 de julio, cuando se podrán observar en aproximación 5 meteoros por hora, dirección hacia la constelación de pez austral. Aunque el 30 de julio llegarán dos lluvias de estrellas, la que ya conocemos de nombre Delta Acuaridas del Sur, con una actividad desde el 12 hasta el 23 de agosto y su punto máximo de esplendor el día 30 de julio, será cuando se observarán los meteoros con dirección hacia la constelación de Acuario. También la lluvia de meteoros de nombre Alfa Capricornio, que se verá desde el 3 de julio hasta el 15 de agosto, con su punto más llamativo el día 30 de julio, cuando los meteoros se dirigen dirección a la constelación de Capricornio. Es en el mes de julio del 2022, uno de los más llamativos en cuanto a fenómenos en el cielo refiere. También llega la superluna de ciervo, que se podrá disfrutar desde el día 13 de julio. Esta vez podremos observarla, mucho más grande de lo normal. Recuerda que será en las horas de la mañana, con precisión a las 9.05 hora de México, y en las horas de la tarde la podremos notar, en aproximación a las 18.40, desde el primero hasta el 22 de julio. Serán distintos fenómenos que sorprenderán la vista del ojo humano en el cielo terrestre. Uno de los más mencionados es la luna de ciervo, que llegará el 13 de julio. La luna causará uno de los misterios más interesantes para las creencias en todo el mundo, que de acuerdo a su nombre, aparece cuando a los ciervos machos les crece la nueva sastas. Este fenómeno refiere a la tercera de cuatro superlunas consecutivas en este verano. En algunas partes del mundo la llaman la luna de trueno, ya que llega preciso con la temporada de tormentas y huracanes. En las comunidades de granjeros le llaman luna de geno, de acuerdo a la coincidencia que tiene con la planta, en su fecha de recolecta y almacenamiento en invierno. Este sorprendente fenómeno se podrá detallar en su máximo esplendor, el día 13 de julio, de lugares como Ciudad de México, donde estará a 377.418 kilómetros del planeta. Para muchos este fenómeno se define como la superluna más sorprendente, grande y brillante, al ser la tercera de cuatro superlunas seguidas del verano. El fenómeno se podrá observar días después del 13. Así se podrá detallar hasta el día 15 de julio. Para lograr una buena observación, se deberá detallar de buenos cielos despejados, así como la contaminación de luz. Deberemos de buscar las condiciones climatológicas perfectas, ya que es el mes de julio el que se ha catalogado el preciso para la fiesta cósmica, ya que llega con importantes fenómenos en el cielo. Hoy toma inicio, pero el gran día es mañana 13 de julio, cuando llegará la superluna de ciervo. Esta será la luna precisa que servirá a los cazadores para dar inicio a la temporada de caza. La información de la NASA dice que su nombre se da de esta manera, ya que la luna estará en Perígeo, que trata del punto más cercano a la Tierra. Esto hace que se aprecie mucho más grande que el resto de las noches, que llegarán durante el año 2022. Otro fenómeno de alto interés, trata de las delta acuáridas, que llegarán a su punto más ágil el día 30 de julio. Es decir que desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto, podrá disfrutar del brillo y la magia de los meteoros en el cielo. Dice la Biblia en Job 9.7, el que manda al sol al que no brille, y pone sello a las estrellas, el que solo extiende los cielos y oye a las olas del mar, el que hace la osa, el orión y las pleiades, y las cámaras del sur. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo para toda la comunidad activa de Siete Días Tu Canal. Salud y bendiciones para Orlando Bolaños, quien permanece activo y puntual con nuestra información. Un gran saludo para Ana Elvira Fuentes. Salud, bendiciones y grandes éxitos para Wilma Rodríguez en Búfalo, Nueva York. Un gran saludo para Leticia Gama. Salud, bendiciones y grandes éxitos para Dios quiere que todos sean salvos. Gracias por tu participación. Un gran saludo en Los Ángeles, California para Ulalio Lalo. Salud y bendiciones para Arcelia Rodríguez. Un gran saludo para Jimmy Pineda, para Rolando Castro. Salud y bendiciones para Carmen Núñez Franco. Para UG Warriors. Para Nuria Montoya. Benjamín Calero Ruiz. Para mi hermanita Francelia Reyes en México. Para Douglas Alexandra Acuña. En San José de Costa Rica, Centroamérica. Salud y bendiciones para Daño Colateral. Para Mariana Servín. Para José Galarza. Para Lili del Valle en México. Un gran saludo para Daniel Ramírez. Para Alejandra Castillo. Para Amor. Nilsa Eberlin López. Un gran saludo para Beto Fernández en Argentina. Para Arturo Romero. Para Janet Guardiola. Para Justina Robles en Filadelfia. Saludos y bendiciones para Luz Marina Palacio Mármol. Para Guadalupe Martínez. Para Matilde Bermúdez. Para Walter Flores. Para Benjamín Calero Ruiz. Salud y bendiciones para Nuisito. Para Margarita Beltrán. Y un saludo para Daniel Arias en Tampa la Florida. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo. Para que te suscribas. Y compartas la mejor información. En 7 días. Tu canal.